Podemos decir que en Durango es un tema controlado, todo esto tiene que ver con nuestras costumbres dentro del mismo estado, podemos decir que afortunadamente, yo así lo puedo decir, que afortunadamente Durango todavía nos consideramos un estado conservador en ese sentido y eso en que nos ha traído el beneficio de que si efectivamente no ha habido un incremento sustancial en las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que aquí hacer un hincapié en que de las catastróficas, de las que más daño social, familiar y en lo personal causan es la infección por el SIDA, entonces yo creo que es algo bastante positivo en Durango el hecho de que no hay un incremento sustancial en este rubro, nosotros tenemos programas puntuales en donde se da puntualmente toda la información para evitar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Aproximadamente por mes cuántas podrían detectarse? Yo creo que ahorita nosotros tenemos una detección de aproximadamente 5 o 6 pacientes por mes, que es bastante bajo en ese sentido. ¿Principalmente con qué problema? Hay dos situaciones que todavía están predominando y una es el herpes y la otra es la cifres. ¿Los rangos de edad? Los rangos de edad desafortunadamente están entre los 16 y los 25 años, digo por lo obvio de la edad y de que es cuando una persona se pudiera pensar que puede tener mayor actividad sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!